Bueno gente, espero que tengan un buen día. El universo fue creado por la General Trix, en la descripción encontrarán su Twitter para seguirla. Antes de iniciar con el video, les debo decir que primero explicaré el concepto y la historia del Chake Trix, luego los personajes, y ya para el final contaré todos los datos canónicos que ha dado Trix durante estos meses. El Chake Trix genera la versión más compatible de una especie alienígena para la reproducción con su portador, cumpliendo así la función del Omnitrix original de servir para conservar todas las especies. El Chake Trix toma una muestra del ADN de su portador, para así generar un híbrido lo suficientemente compatible con el usuario, para poder reproducirse. El Chake Trix generará este híbrido en base al usuario, es decir, a su tipo de reproducción. En este caso ya que Ben es del género masculino entonces el Chake Trix generará un híbrido femenino con ADN humano y ADN de la especie seleccionada. La creación del Chake Trix se dio cuando el gran pensador, Asmuth, conoció a Max Tennyson en sus tiempos de plomero. Este joven y reproductor plomero pensó que la mejor manera de traer paz al universo, era si todas las razas pudiesen pocrear entre sí. Convenciendo de alguna manera a Asmuth para que creara un dispositivo que pudiese realizar ese objetivo. Cuando Asmuth terminó de crear el prototipo, decidió enviar el Chake Trix a la Tierra, para que Max Tennyson lo probara. Pero Vilgax interceptó la nave, este quería usar el Chake Trix como un arma, ya que podría crear un ejército híbridos poderosos con los mejores poderes de cada especie. Al final, Ben fue quien terminó obteniendo el Chake Trix, el cual le dio un uso totalmente diferente al objetivo original. La versión que recibió Ben al igual que el Omnitrix original es una versión prototipo que causa que tenga errores, en este caso algunos aliens no tienen suficientemente ADN humano para ser compatibles para la reproducción. Ben no tiene idea que el Chake Trix está hecho para la reproducción, piensa que funciona para invocar guerreros alienígenas a su disposición, aunque se le hace raro que todo su catálogo sean mujeres. Los aliens poseen una conciencia y vienen con el deseo natural de querer reproducirse con el portador, pero debido a los defectos del prototipo, los aliens piensan que lo que sienten es amor romántico. Pero, curiosamente, Ben al pensar que los aliens que invoca son para pelear, los utiliza para realizar actos heroicos. En cuanto a las aliens, ya que se sienten atraídas por Ben, entonces le hacen caso sin cuestionarlo, pensando de igual forma que su propósito es ser superhéroes. Cuando se desbloquea el control maestro ellas recuerdan su verdadero propósito, pero deciden no decirle la verdad a Ben y seguir con sus roles de heroínas. El prototipo del Chaketrix en correcto funcionamiento, debería crear un híbrido con suficiente ADN humano para ser compatible con el portador. También en correcto funcionamiento los híbridos deberían sentirse atraídos hacia el portador. Pero como esta versión es un prototipo incompleto, está lleno de errores. Uno de los errores, es que varios alienígenas no tienen suficiente ADN humano para ser compatibles con el portador, otro error es que los híbridos no tienen ni idea de su propósito, y solo se encariñan con el portador en vez de sentirse atraídas. Su versión recalibrada no se reinicia naturalmente como en la serie original, sino que con medios externos. Debido a su reinicio forzoso este mantiene los mismos errores que su prototipo. Al igual que el original los aliens no tienen ropa, pero esto solo ocurre la primera vez que son invocados, después de eso, Ben les da ropa y son almacenados con esta. El Chake Matrix, fue creado por Albedo para evolucionar a sus alienígenas a sus formas supremas, hechas para la guerra. Cuando un alien se vuelve supremo, en su ADN ocurre una simulación de mil años en las peores condiciones. Esto hace que los aliens tengan traumas, pero no recuerdan exactamente la simulación, pues no la vivieron realmente, pero su ADN si lo hizo. Entonces, se crea una respuesta traumática entre los cambios de su cuerpo y su mente. El Chake Matrix definitivo, apareció después de que Ben le diera un nuevo propósito al Chake Matrix, Asmood decidió agregar nuevas funciones a esta versión. Ahora las aliens no viven en el Chake Matrix, sino que son libres, y cada una tiene sus propias vidas como humanas. Para solucionar el problema de compatibilidad, Asmood le dio la habilidad a las aliens, de cambiar entre su forma humana y su forma alien. Ahora cuando Ben invoque a una de ellas, éstas recibirán una alerta en las pulseras que utilizan, y serán teletransportadas a donde este Ben, de ahí cambiarán a su forma alienígena para salvar el día. A pesar de estos cambios que hizo Asmood, para que Ben siguiera usando el Chake Matrix para hacer el bien, Asmood aún quiere conservar su propósito original. Ahora el Chake Matrix también viene con la opción de escoger la ropa de la invocación. En este universo, Fuego, o como a mi me gusta llamar, Fuega, principalmente tiene ADN de pironita más que humano. Es muy energética y optimista, además de ser muy curiosa. También es infantil y algo descuidada, a menudo quema cosas sin darse cuenta, ya que no se detiene a pensar en sus alrededores y en lo que está tocando. Bestia obtuvo suficiente ADN humano, al contrario de otras especies del Chake Matrix. A pesar de su apariencia, ésta sigue pensando como Bulpimancer. Al igual que un Bulpimancer original, ella también es ciega, y no sabe hablar. A menudo camina en cuatro patas y solo se pone de pie para atacar, se suele comportar como un perro. XLR8 presenta principalmente ADN de su especie más que ADN humano. Tiene una personalidad de chica cool motociclista, pero en vez de motociclista, ella va sobre sus propias ruedas. Es alguien confiada y segura de sí misma, le gusta tirarle indirectas a Ben de vez en cuando. Fantasmática tiene la conciencia del terror, pero su ADN sería modificado. Mantiene su conciencia, pero las modificaciones en su ADN hacen que se sienta atraído hacia Ben, por ende, es más propenso a hacerle caso. El terror recuerda quién es, pero decide fingir que no, porque sabe que en su estado actual Asmuth fácilmente podría eliminarlo o encerrarlo de verdad. Está consciente de que los cambios en su ADN son los que le provocan los sentimientos que siente y trata de reprimirlos. En términos más simples, el terror se volvió una sundere. Ultratetas puede moldear su forma a voluntad y fusionarse con tecnología, como en la serie original. Su personalidad es básicamente como la de una asistente virtual, usando frases de computadora y hablando en un tono neutro y con voz robótica. Puede moldear los patrones en su cara para hacer cáritas. La especie de cuatro brazos, es decir, los Tetramands, no necesitan ADN humano para ser compatibles. Esta versión de cuatro brazos es una guerrera por naturaleza, lleva la sed de batalla en la sangre como su especie. Es una peleadora orgullosa, siempre le gusta poder demostrar su fuerza. Diamante principalmente presenta ADN de su especie Petrosapiens, más que ADN humano. Tiene una naturaleza defensiva y resistente, debido a esa naturaleza tiene una personalidad de una hermana mayor sobreprotectora. Le gusta cuidar y proteger a los demás, si Ben necesita un escudo ella estará ahí cuando la necesite. Insectoide presenta principalmente ADN de Repitoterran, más que ADN humano. Es bastante juguetona, bromista y despreocupada. Huele bastante feo, esto debido a que no se baña, constantemente le gusta jugarle bromas a los demás. Acuática presenta principalmente ADN de la especie Piscis volan más que humano. Acuática es una chica ilusa, se ve a sí misma como una chica bonita. Pero es lenta en darse cuenta que su aspecto monstruoso espanta a todo el mundo, es amable en el fondo, pero asusta a todo el mundo con sus dientes filosos. Por último, materia gris presenta en su total mayoría ADN galván, el ADN humano se nota en sus párpados. Es alguien bastante egoísta, piensa más en sí misma que en los demás, se siente superior a ellos. Aunque, constantemente no le hacen caso por su tamaño. Es científica, ingeniería, sabelotodo y egocéntrica, demasiado para alguien tan pequeña. La versión humanizada del Chaketrix se le insinúa a todo el mundo, pero nunca se enamora. Puede escanear y transformarse en cualquier tipo de alienígena. También puede hacer hologramas de orejitas de animales con el aparato que presenta en su cabeza. Gwen es igual de inocente que Ben, ya que piensa que el Chaketrix es para invocar heroínas. El único que sabe su verdadero propósito es Max, pero claramente él no dirá nada. Con el control maestro desbloqueado, el portador podrá invocar la cantidad de aliens que quiera, pueden ser algunas o todas las que tenga desbloqueadas. Ben a sus 10 años solamente ve a sus aliens como su equipo personal de superhéroes, pero al fatal el tiempo se va encariñando con ellas, viéndolas más como amigas. Las especies que se reproducen de manera diferente, como frío, siguen estando registradas en el Chaketrix. Al invocarlas tendrán una apariencia femenina por defecto, ya que son creadas con atributos físicos atractivos para el portador, por eso Fuega presenta tetas. Las aliens recuerdan todo al ser invocadas, el Chaketrix es prácticamente como una pokebola donde puedes sacar y meter a las alienígenas. Kevin al absorber el ADN femenino de las aliens, también se convierte en una mujer. A pesar que no hay diseño canon de Albedo, al igual que con Bill Gax y Kevin. Albedo queda atrapado como una versión femenina de Ben, aunque tampoco se ha dicho nada más canónicamente. O sea, no se sabe si realmente Albedo ahora siente algo romántico o no por Ben, eso todavía sigue siendo un asunto abierto. Si Gwen usará el Chaketrix, el reloj generaría versiones masculinas, ya que su portador es mujer. Si Ben rompiera el Chaketrix como pasó en el capítulo de las fusiones, sus aliens también se fusionarán. En este caso las conciencias de las dos aliens se pelearían para tener el control del cuerpo. Alien X presenta tres conciencias como cualquier otro celestial sapien. Velikus, Serena y la conciencia creada por el Chaketrix, esta conciencia está enamorada de Ben, y quiere interactuar con él. Pero para poder moverse tiene que convencer a Velikus y Serena primero, estos toman un papel de padres. En los casos como materia gris o muy grande, el Chaketrix en correcto funcionamiento les daría suficiente ADN humano para ajustarse al tamaño del portador, en el caso del prototipo ya vimos que esto no pasa. Cada alien presenta una conciencia propia, por ende también tendrán personalidades únicas, teniendo una gran variedad en el equipo. Si hipotéticamente alguien le quitara el Chaketrix a Ben y lo usara, el Chaketrix generaría nuevas aliens para que sean compatibles con su nuevo portador. Dando como resultado aliens totalmente diferentes con cuerpos y conciencias diferentes a las que tenía Ben. Kevin no se siente atraído por Ben por poseer el ADN de sus aliens, el enamoramiento es algo en la conciencia de los aliens creados por el Chaketrix. Kevin sigue mutado y presentando una apariencia femenina, pero su personalidad y mentalidad siguen siendo las de Kevin, no cambia absolutamente nada. Por ende eso también debería aplicar para Albedo, así que ya se les jodió a los que shipean jaja. Si Ben se enferma, las aliens no se enfermarían, ya que no son parte de Ben como pasó en la serie original. Pero si se pondría a cuidar de su portador hasta que se recupere. Bill Gax aún quiere el Chaketrix para realizar su objetivo, detener un ejército de híbridos poderosos y así conquistar el universo. Ya que Albedo se encuentra atrapado una versión femenina de Ben, los aliens que invocaría a Albedo serían masculinos y lo tratarían como mujer. Algo que incomoda a Albedo ya que él conoce el verdadero propósito del Chaketrix. Ben se sentía celoso de que Albedo tenga superhéroes masculinos en vez de femeninas, aunque claro el pendejo aún no sabía el propósito del Chaketrix. Si una alien resulta herida en la batalla, al volver al Chaketrix ésta se regenerará de cualquier daño que haya recibido, ya sea heridas leves como mutilaciones. El Ben del Chaketrix también vivió su desarrollo de personaje al perder a Feedback. En ese momento Ben se dio cuenta que los aliens no son solo sus guerreras personales para realizar actos heroicos. Sino que son seres vivos que merecen vivir y ser más que gallos de pelea. Es por eso que Ben se quitó el Chaketrix, pensando que las aliens tendrían una vida mejor ahí dentro, en vez de arriesgar sus vidas por su deseo egoísta de actuar como un héroe a costa de ellas. Eventualmente Ben se convertiría en plomero para defenderse sin necesidad de usar el Chaketrix. También se interesa en la magia pero apenas podría realizar algunos hechizos, a diferencia de Gwen que logró dominar su magia a la perfección. Y eso ha sido todo, gente, creo que les ha gustado y nos vemos en el próximo con más o mejor aéreo.